Para comenzar este viaje, hemos venido al Cerro Coyipeumo, a la entrada de Laguna de Aculeo, en Champa, donde existen registros tanto del periodo de ocupación incaico como pre-incaico. Y nos acompañan en este viaje Marcos Moncada, que es historiador y miembro del grupo Tacitas de Viña del Mar, y el biólogo Nicolás Palacios, quien es propietario del cerro y además ha estado investigando este lugar. Quisiera contarles que estamos juntos, precisamente, a una piedra tacita, Marcos, y si tuviera la amiguita de contarnos qué eran y para qué servían las piedras tacitas. Las piedras tacitas, así dominadas por el doctor Francisco Font, a fin del siglo pasado, antepasado, principio del siglo pasado, son afloraciones, perdón, son afloraciones inconclusas sobre afloraciones rocosas. Vale decir, son piedras de gran tamaño o plataformas rocosas en las cuales se generan estas afloraciones y suponemos que eran para generar capacidad de molienda para semillas de bosque nativo. ¿Por qué? Porque bosque nativo produce semillas que no se pueden consumir directamente. Hay que hacer harinas con eso. Y eso se genera con un proceso de cambio climático, cuando se extingue la fauna, y el ser humano tiene que buscar otra forma sobrevivencia. Pero había como una introducción que usted decía ahí, pero se supone que en algún momento pasó lo sagrado, ¿te acordás? Gracias.